Que te veas muy recto así Mirándome mientras yo me suene los bocos Y es un poco extraño No, extraño no, es simplemente Bienvenidos, soy Carmen Ferapa con Eneas Blair Y hoy estamos en otro vídeo de reacciones ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a si los estados de México fueran personas No tengo mucha idea de qué va a este vídeo, es de humor Sí, yo doy por hecho de que sí Creo que sí, creo que es de humor Porque por el título La verdad es que no ubico muy bien por dónde va a ir el vídeo, la verdad Yo creo que será un poco como el de ayer Sí, algo así En plan parodia Creo que puede ser algo así en plan humor y todo eso Así que bueno, no sé Vamos a descubrir a ver qué es Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias A todos los que estéis viniendo Y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios Muchas gracias Y si tienes algo que recomendarnos Un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso O lo que sea, ponlo en los comentarios Porque estamos los dos siempre leyendo y contestando Y si esta es la primera vez que nos estás viendo Te invito a que le dejas el botón de suscribir Porque subimos vídeos Todos los días A ver, a ver, a ver, ya cállese carnales Dejen que hable mi compita acá de Nuevo León Gracias mijo Bueno, a ver Muchachos Aquí nadie es mejor que nadie Todos tenemos los suyitos Yo no Pero si hay que escoger algún estado A Chile, a Chile Mejor soy yo Ya huerto, ya estuvo bueno Ya paren a su desmadre, mijo Lo que sí Y todos estamos de acuerdo Que la CDMX ya no puede ser capital aquí Ya le aguantamos muchas pendejadas Que el matrimonio gay Que la despedilización Que esa chingadera del aborto Ya pura cosa de diablo Te faltó mi jardín Más respeto Más de faltado Respeto, valedor Cómo mami Cómo habla también su chingadera, ¿no? Óyeme Tu opinión no habla por la de todos, ¿eh? Lo del matrimonio de ahí Está ok Acá, ¿no? Tóquete para allá, pinche Jalisco ¿Cómo nos vas a pegar? Lo que sí quiero proponer es algo Así como mi chamaco Monterrey Y como yo Quiero ser la nueva cara De la capital del país ¿Qué le parece? ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! ¡No se va! Pues a ver, ¿qué le mantiene a tu país? ¡No se va! Escuchale, chale, chalequito, carnal La neta, no sé cuál es el pedo Yo hago bien mi chava Y ustedes me tiran mal la carrilla, carnal Ay, pues es que siempre todo se trata de ti Los tres poderes Te los dan a ti Conciertos de artistas internacionales Te los dan a ti Presupuesto Te lo dan a ti Ya estuvo, papacito Miren Yo con gusto Digo Con extrema humildad Acepto el nuevo nombramiento De que la nueva capital Sea en mí ¡Ay! 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 ¡Lo mejor por mí! ¡Ay, carnalitos! A ver, a ver, a ver Aguante en bala, ¿no? ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Por qué no nos podemos llevar bien chingón ahí Como los cabrones esos de los United States? ¿No? Yo le digo que Missouri es más negro, más moreno Check this skin No, 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 no Check this Texas is more moreno Todos ustedes son más morenos Wait, wait Wait, I got an idea What if we build a fucking wall For the real vineyards The real morenos The fucking vineyards For the fucking vineyards Construyamos a morel USA USA Comento compañeros Yo veo que ninguno de ustedes tiene la capacidad Para dirigir este país Sin embargo, previendo ese tipo de cosas Me he puesto de acuerdo con mis compañeros combativos Para hacer entre los cuatro Una capital comunitaria Así como le hubiera gustado A mi presidente Juárez Y déjenme les presento Primero a mi izquierda Al heroico Michoacán A mi derecha Al nunca doblegado Chiapas Chiapas Y por último Pero no menos importante Al siempre en pie de lucha Mi amigo Guerrero Guerrero Eso es ¡Viva Zapata! ¡Viva! Bueno amigo, jacobarajame Nada más espacio carnal ¿Estás diciendo que entre los cuatro Van a armar una capital? ¡Cereme! Zapata vive La lucha sigue ¡Sigue! Zapata vive La lucha sigue ¡Cereme sigue! Bueno, buenas veces Hijo de mi puta madre Le voy a decir por qué Ellos son las que pitaban a pinche pitores Entonces vamos a elegir muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces decimos la ronda La primera La picoda está en puta madre Toda la pinche picoda Y entonces la segunda Es porque La puerta de pinche make-up Me gusta el acento No lo entiendo Y luego la pamba A bailar la mamba Se necesito La paca Y entonces La canción de los mamás Estaba en puta madre Y tú chica Tanto madre ¿Qué sería sin aire? Te la cruz Todo chido güey Tus picadas Camada güey Pera güey Unas semitas Chiles en nogal Mole poblano Papá Pues si de moles hablamos ¡Aray amigo! ¿Quién quiere mole Cuando puede comer Un rico pozole? Así es En la pozole Y el guerrerense ¿Ya estamos hablando De comida? Bomba Relleno negro Y cochinita Salbutas Y panuchos Por comida no paramos Que Yucatán Pa' ustedes es mucho ¡Bravo, bravo! Ya me voy a mi lugar Ya, ya me voy Ah, Yucatán Muy bonita Tu comida y todo Pero si vamos a hacerlo Así, mira Quesillo Trayudas Chapulines Escamoles Chicatanas Mole Coloradito Manchamanteles Negro Verde Espinazo A ver, no mames ya La verdad La mera neta La mejor Es la carnita asada ¿A poco no? Carnita asada ¿Qué? Pa' pronto Pues chiquen a su madre Yo me la como A ver, a ver Ya papá Vamos a dejar de lado La comida, ¿no? Les pongo esta imagen Generalmente Imagínense Se van a la capital Hacen sus trámites Les da tiempo Se van ahí Angelópolis de compras A la planta de Volkswagen Nochecita en Cholula Cool Y Pope Pinche poblano perfecto Oigan, ¿qué tranza Con nosotros estados? ¿Por qué no vinieron? Ah, bueno Es que me dijeron Que me la paraban Afuera de hablar Con una mamá ¿Y no? Sí, pues Ah, Simón, sí Por razón A ver, pandilla Chingo A su madre Se llaman sin carteras En la bolsa Y al que me mueve Los ojos Me lo quiebro, ¿eh? Chate, pandilla ¿Por qué no se espantan? No mames Carnal, ve cómo vives, güey No mames Estado de México Llega tarde, carnal Y cada que dice Su mamá La nuestra jefecita Sufre Mira, mejor clávate, carnal Cámara, carnal Ya clávate de una vena ¿Vas? Yo soy jardinero, ¿eh? Pero estamos Sembrando un vergrazo Chale, perdón, pandilla Yo pensé que estaba En una combi del toreo Ya, relax No, chido Cámara Ay, no me vea, puto Chale, carnal ¿Y pues ¿Para qué andamos aquí, o qué? Ah, pues Está para nombrarme capital, compare Cuento con tu voto No, no mames, güey Ven concieras Que tú no vas a salir Con la jalada De que quieres ser capital, güey Porque te reviento Ah, no mames Mejor a mí avísame ¿Quién va a ser el pendejo Que va a cuidar a mis ciudadanos Y que nos va a transformar En el transporte público? No, no, no Te jugaste, güey No me veas, línea De la otra, güey Ya, ya Basta Yo debería ser La legítima capital Yo inicié La independencia De este país Además Imaginen Una capital Con expopiel Y feria del calzado Bueno, bueno Ya estuvo Ya siente, señora Ahorita yo le compro Unas joyitas o algo Bueno, a ver compras Yo también estoy de acuerdo Que la capital Debe estar en el norte Pero un verdadero norte No esa mamada de Nuevo León Esa mamada, ¿qué? ¿Qué es eso de multimedios, cabrón? Necesitamos un norte Con malecón bonito Con comida rica Con sembradíos ¿Sembradíos de qué? Pues de Cosas legales Como El tomate Ay, que parió, Sinaloa Primero bájale a tu violencia Y luego vemos Qué pedo, no mames ¿Cuál violencia, compas? Eso ni existe Además, mira quién habla El conflictivo miserable ¿A qué le dices miserable? Ay, se desamarró mi cinturón No, no sea miserable Pero conflictivo jamás Y para demostrar Te lo vamos a partir De su madre ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien, Tlaxcala Mucho gusto, salió, hermana No mames Güey, no mames No mames Son nuevas, güey No, güey Güey, neta Qué buenas escaleras, güey Yo tengo el modelo 2016 Un poco más nuevo, ¿no? Porque este tiene las franjas amarillas El mío ya no las tiene, güey No, y aparte El mío tiene cepillito a los lados Aquí Haz de cuenta que aquí Lleva un cepillito Para que te vayas limpiando Los... Pero, hermanito ¿Para qué quiero limpiarme los tenis? No, ¿puedo? ¿Puedo probarlas? Date, güey Güey Son nuevas, güey No, güey Güey Esto es nuevo Cuándale No, mames O sea, sube por arriba No te quitan los pies, güey No, güey Y esa es la propuesta de mi hermana y yo Para convertirnos en capital Sí, mon, sí, sí, está chingona Su propuesta de antros en toda la República Baja California... Baja California Sur Ajá Eh, pero eso no tiene que verlo en el entierra, mamacita Sabía que no entendería nuestra refinada propuesta Pero bien lo decía mi hermana California Mi independizo Me voy con ella a Estados Unidos Ale No tanto ¿Ya viste las escaleras? Hay unas en Tlaxcala No, mames, güey ¿Qué están haciendo? Baja California Norte Estamos haciendo el muro Bienvenida a la inauguración Oh, güey She's gorgeous But she's a billionaire Don't talk with her No, mames Llegó nuestro más grande miedo Ya está levantando el muro No la hagas el amor, reina ¿Está muy alto? ¿Qué tranza? Inmenso, güey Le tapó el sol a Tijuana ¿Y de qué material es, plebita? ¿De cemento? El cemento no detiene mexicano De acero puro Y bien soldado Y tiene un río con muchos tiburones Bueno, bueno Todo eso es muy importante Pero No es problema para ningún mexicano, ¿no? Siempre y cuando Pues no le hayan puesto Pedazos de botellas rotas en la punta del muro ¡Lo hicieron! ¡No! 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 A mí me hagan que me hagan Tranquilícense, tranquilícense todo así No actúe como doñita que asaltó el Estado de México O como de feño que no alcanzó su tortita de tamal Simón Al chitre le ha regado Neta Por eso Que estoy muy arrepentido, pero Pero, carnales Tenemos que echarle ganas Los que están más desarrollados unos que los otros Deberían apoyarse No estarse peleando unos y otros Y atacarnos y actuar como locos Carnales Les pido su voto de confianza Para que juntos nos apoyemos en esta gran nación Que es esta torta de tamal En la que cada uno es un bonito ingrediente Así como con sus rajitas Así rico con su masita Bien tiernita Muy bueno tu discurso de la torta de tamal y todo, compadre Pero Oaxaca y sus compadres Ya pasaron a la acción ¡Vadla! ¡Hijo de la chinita! ¡No les se fueron! ¡No hay tapaz! 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 Y si te gustó este vídeo dale like Comenta si quieres una segunda parte en el futuro Suscríbete al canal si eres nuevo Síguenos en nuestras redes sociales Están abajo ¡Nos vemos! Bye bye! No se esperaba eso Me ha parecido bastante original Sí, a mí también, me ha parecido muy original Y divertido, y eso que A ver, nosotros no conocemos todo sobre los estados Entonces hay muchísimas cosas que no las pillamos Claro, es normal No las conocemos tanto como para entenderlo todo Pero me ha parecido muy original y muy divertido La verdad, eh Sí, la verdad es que sí Sí, me ha gustado mucho, no me esperaba así No, yo tampoco, ni mucho menos Creo que iba a ser una persona poniéndose disfraces Sí, yo pensé que iba a ser a lo mejor una persona En plan, si fuese el estado de tal Y haría una cosa Si fuese el estado y haría eso No me lo esperaba así, me ha sorprendido No, está muy bien hecho La verdad es que sí, está muy divertido Y muy original, el formato muy original, la verdad Qué pena eso, que no podamos Haber entendido exactamente todo Pero a ver, claro, es que no conocemos Tanto cada estado como para Y ya no todos, claro Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción A si los estados de México fueran personas Muchas gracias por habernos visto Y hasta el siguiente vídeo Bye